Domingo 17 de diciembre de 2017 Son como las 7 de la mañana y hoy tengo que viajar a Santa Marta Porque con mi amigo Jesse, que es el de esta foto Está ahí Y vamos a ir a hacer un cubrimiento de una boda que lo contrataron a él Y yo como estoy como medio de vacaciones, entonces voy a acompañarlo Y entonces se nos ocurrió la grandiosa idea, ya que él va a viajar en Avianca Y yo voy a viajar en Viva Colombia Comparar las dos aerolíneas A ver qué tal es la experiencia viajando en Viva Colombia Para mis seguidores extranjeros Viva Colombia es una aerolínea de bajo costo aquí en Colombia Y es una aerolínea que se destaca porque a veces, a veces se encuentran etiquetes muy baratos Entonces ya mismo voy a ir a afeitarme un poco A ponerme la pinta calentana Y a irme para el aeropuerto A vivir esta experiencia en Viva Colombia Llevo una hora diciéndole Vas a llegar tarde Vas a llegar tarde Y pasó lo impensado Voy a llegar tarde Vamos a probar cómo funciona esta aerolínea Viva Colombia Y 30 mil por no imprimir el pase de abordar 30 mil por no imprimir el pase de abordar O sea, me dices que si no lo logro, esta maleta valdría 84 mil Creo que me acabo de salvar por esta bolsa que me acaban de regalar Se nota que no eran de acá Este man no era de acá porque me regaló esta bolsa En la que voy a poder unificar todo mi equipaje Yo estoy sacando en este momento todo mi equipaje Porque llevo dos maletas Entonces me dijeron que tenía que unificar mi equipaje Unos señores me regalaron una bolsa Y estoy aquí En el aeropuerto sacando toda mi maleta de ropa Metiendo todo en una bolsa Y aparte de todo, no había impreso el pasabordo Ni había hecho check-in Me costó 30 mil pesos Y si se dan cuenta que llevo dos maletas Me cobran 84 mil el equipaje Entonces estoy haciendo mi equipaje en una bolsa Aquí está mi equipaje de mano de hoy Después de tener dos maletas Ahora tengo esta bolsa Con espacio para portátil Y de la marca Jumbo Entonces creo que ahora sí voy a poder abordar con una sola maleta Mejor dicho usted se ha convertido en mi bolsa viajera de Jumbo Es tremenda Voy a buscar un café Porque creo que en la aerolínea no me van a dar café Entonces Si ya me tocó imprimir mi propio pasabordo Pues ahora voy a comprar mi propio café Y ya Y creo que en Avianca no dan el latte de Don Quindonas Tengo mi café Ya tengo mi café O sea que a la cuenta se le suman los 5 mil pesos del café Que no nos dan Yo creo que todo eso suma Y eso que cabe aclarar Que este pasaje no fue barato O bueno Creo que costó 140 mil Estoy completamente seguro Y creo que Jessy la debe estar pasando mucho mejor que yo Listo Por fin Estamos en el avión Me tocó la silla de adelante Que es tremendamente amplia Desafortunadamente estoy en el peor puesto para mí que hay de todos Que es el del centro Nomás cuando yo soy bien gordo y granduloso Yo pienso que es súper 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 interesante Que uno pueda comprar las cosas Que se quiera consumir en el avión No sé que les parezca a ustedes Pero a mí me parece súper chévere Yo creo que me voy a tomar un café Para seguir sumando la cuenta de los cafés que me voy a tomar hoy La 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 No, 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 no No, 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 no Esto es toda una experiencia Voy a hacer un pequeño análisis De lo que fue mi viaje Ya le tengo el mío El mío empezó super mal El pasabordo me costó 30 mil pesos Porque no lo había impreso Listo, pasabordo Llevaba dos maletas pequeñas Dos maletas pequeñitas Y me dijeron que si no las unificaba Me tocaba pagar 84 mil pesos más El vuelo se retrasó una hora O sea, no iba a salir a las 9 y 40 Como que debe salir Sino a las 10 y 40 Una hora más tarde Y aparte de todo Bueno, nada, me tocó comprar mi propio café Me compré mi propio café en Dunkin Donuts Que me costó 5 mil pesos Y aparte de todo Me tomé un café Y una barra de cereal Que me costaron 8 mil pesos en el avión Quiere decir que lo que pagué del tiquete Más 30 mil del pasabordo Más El café Y el café de 5 mil Y 8 mil de otro café Creo que Bueno Afortunadamente 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 Encontré unos señores Que estaban comprando unas cosas Y les dije Oiga, ¿no tienen una bolsa esas que me vendan? Y el man era como extranjero Y me dijo Ey, yo tengo una Te la regalo Y ahí está mi maleta El día de hoy Esta es mi maleta Mejor dicho Es que usted va a ayudar Usted va a ayudarme A desempacar y empacar otra vez Esto hay que celebrarlo Si dejan de tomar acá No sé, pero Listo 162 grados A los que estamos Uff Allá todos estábamos Santa Marta City Santa Marta City